Narredín y la lluvia Hace mucho, mucho tiempo vivía en la India un muchacho llamado Narredín. Aunque en apariencia era un chico como todos los demás, inteligencia llamaba la atención. Allá donde iba, todo el mundo le reconocía y admiraba por su sabiduría. Por alguna razón, siempre vivía historias y situaciones muy curiosas, como la que vamos a relatar. Un día estaba Narredín en el jardín de su casa, cuando un amigo fue a buscarle para ir a cazar. Hola, Narredín. Me voy al campo a ver si atrapo alguna liebre. He traído dos caballos porque pensé que a lo mejor te apetece acompañarme. Otros diez amigos nos esperan a la salida del pueblo. ¿Te vienes? Claro, buena idea. En un par de minutos estaré listo. Narredín entró a su casa, se hació un poco y volvió a salir al encuentro de su amigo. Partió montado a caballo y enseguida se dio cuenta de que era un animal viejo y que el pobre tortaba muy despacio. Pero por educación no dijo nada y se conformó. Una vez reunido el grupo, los doce jinetes cabalgaron campo a través, pero el pobre Narredín se quedó atrás porque su caballo caminaba tan lento como un borrico. Sin poder hacer nada, vio cómo se le adelantaban y se perdían en la lejanía. De repente, estalló una tormenta y comenzó a llover con mucha fuerza. Todos los cazadores asusuraron a sus animales para que corrían a velocidad de rayo y consiguieron guarecerse en una posada que encontraron por el camino. A pesar de que fue una carrera de tres o cuatro minutos, llegaron totalmente empapados, calados hasta los huesos. Tuvieron que quitarse las ropas y escurrirlas como si las hubieran sacado del mismísimo océano. Narredín también les sorprendió la lluvia, pero en vez de correr como los demás en busca de refugio, se quitó la ropa, la dobló y desnudo se sentó sobre ella para protegerla del agua. El pozo, por supuesto, se empapó, pero cuando acabó la tormenta, su piel se secó bajo los rayos del sol. Se puso de nuevo la ropa seca y se retomó el camino. Un rato después, al pasar por la posada, vio los doce caballos atados junto a la puerta y se detuvo para reencontrarse con sus amigos. Todos estaban sentados alrededor de una gran mesa bebiendo vino y saboreando ricos caldos soñantes. Cuando Narredín apareció, no podían creer lo que estaban viendo. Llegaba totalmente seco. El amigo que le había invitado a la cacería se puso en pie y muy sorprendido le habló. ¿Cómo es posible que estés tan seco? A ti te ha pillado la tormenta igual que a nosotros. Si a pesar de que nuestros caballos son veloces, nos hemos mojado, ¿cómo puede ser que tú, que has tardado mucho más, no lo estés? Narredín le miró y muy tranquilamente respondió. Todo se lo debo al caballo que me dejaste. El amigo se quedó en silencio y pensó que ahí había gato encerrado. Dispuesto a descubrir el truco, tomó la decisión de que, al día siguiente, para el camino de vuelta, le darían a Narredín su joven y rápido caballo y él se quedaría con el caballo lento. El amigo, por supuesto, iba en el caballo lento. Se mojó todavía más, porque al día siguiente, cuando amaneció e iban en caballos diferentes, de nuevo se repitió que él empezó a llover y comenzaron a caer gotas de lluvia del tamaño de de llanes. Claro que el amigo se mojó muchísimo más que el día anterior, porque tardó el doble de tiempo en llegar al pueblo. En cambio, Narredín repitió la operación. Se bajó rápidamente de su caballo, dobló la ropa y se sintió sobre ella. Y desnudo, esperó a que cesara la lluvia. Soportó la tormenta sobre su cabeza, pero cuando se suele llover y salió el sol, no tardó en secarse y se puso ropa seca. Después retomó el camino a casa. Por casualidad, ambos se cruzaban en el camino justo a la entrada del pueblo. El amigo chorreaba agua por todas partes y cuando vio a Narredín más seca que una uva pasa, se enfadó muchísimo. ¡Mira cómo me he puesto! Estoy tan mojado que tendré suerte si no pillo una pulmonía. La culpa es tuya por darme un caballo tan lento. Narredín, como siempre, sacó una buena enseñanza de lo sucedido. Sin levantar la voz, le contestó. Amigo, dos veces te ha pillado la tormenta. A la ida en un caballo rápido y a la vuelta en un caballo lento. Y las dos veces te has mojado. En tus mismas circunstancias, yo he acabado totalmente seco. Reflexiona. ¿No crees que la culpa no es del caballo, sino de que tú no has hecho nada por buscar una solución? Su amigo avergonzado cayó. Narredín, como siempre, tenía toda la razón. Moraleja. Cuando algo nos sale mal, no podemos echarle la culpa a nadie. Siempre, a los demás o a las circunstancias. Tenemos que aprender que muchas veces el éxito o fracaso depende de nosotros y de nuestra actitud ante las cosas. Si un día estamos ante un problema, lo mejor es pensar en la mejor solución y actuar con la mejor decisión. Sí.